Cuando yo quiera casarme, buscaré entre mis comadres un botón de pocos años que me entienda y que me agrade debe estar verde en amores, ignorante en las caricias y no haber pagado a nadie nunca diezmos y primicias Si se antoja alguna vieja del crisol de mi figura sepa que no soy canasto recogedor de basura Me disgusta la hoja seca y el insípido caimito Busco yo un verde pinpollo, un retoño nuevecito Por variar algunas veces, buena fruta repintona El bocado casi verde, a la vez que frunce en tona Como torgo en el amargo, como ají en el encurtido Como un beso bien plantado y un ensueño compartido Como un beso bien plantado y un ensueño compartido